El plan es que se lleven un recuerdo nuevo Y otro ese como que Sálvate tú, sobre todo de ti Amén y salud, salva tu espíritu Tu lado bueno, tu luz, tu gruf Tu infinitud, tú, sálvate tú Vine a dejar en la cancha todo por amor al Vida, vida, vaca nunca para Sé que todo es vida Que cada vez más cara Pero vida, vida, mírame a la cara Sé que todo es vida Lo es que no para, que no para Si no viene nadie por aquí, ¿quién carajos te salva? Tras la noche oscura, planeo volverse a mi salvo al alba Hay un océano en mí que nos hace a la seda aunque salta Y sin ninguno como uno de peor enemigo El resto en la fila que aplaudan Ni crean que estoy loco, no, que poca paciencia Solo contemplo a menudo lo complejo de la existencia Leal a mi banda, igual a mi alma, mi mamá, mi esencia El plan es de vida o muerte y así literal una urgencia Sálvate tú, sobre todo de ti Amén y salud, salva tu espíritu Tu lado bueno, tu luz, tu gruf Tu infinitud, tú, sálvate tú Que yo vine a dejar en la cancha todo por amor al club Vida, vida, pa' que nunca para Sé que todo expira Que cada vez más cara Pero vida, vida, mírame a la cara Sé que todo expira Lo ves que no para, que no para Si arriba es el norte, entonces tú Que el fuego es contra uno, entonces tú El vaso de cerveza medio lleno Salud y llénalo, lo que más sirve, quémalo Intento volver más grande tu ser que tu laberinto Hay abismos en uno mismo que mudos lucen distinto Yo aprendí a amar por tinto, casi al pilo de estar extinto Que la mente no olvide que tiene un alma metida en el mismo recinto Si estorba presindo, por los que están pese a todo brindo Invoco a la suerte, tal vez, resulta que será un bingo Ahora iré en vías, tener una pena bailando su ritmo en el limbo Y no quiero tumbas, sino tamboranda y diles que yo no me rindo Tu vida, pa' que nunca para Sé que todo expira Que cada vez más cara Pero vida, vida, mírame a la cara Sé que todo expira Lo ves que no para Que no para Va, si arriba es el norte, entonces tú Quémalo Que el juego es contra uno, entonces tú Quémalo El vaso de cerveza medio lleno Quémalo Salud y llénalo, lo que más sirve, quémalo Va, si arriba es el norte, entonces tú Quémalo Que el juego es contra uno, entonces tú Quémalo El vaso de cerveza medio lleno Quémalo Salud y llénalo, los que no beban Si arriba es el norte, entonces tú Quémalo Que el juego es contra uno, entonces tú Quémalo El vaso de cerveza medio lleno Quémalo Salud y llénalo, los que no beban, péguenlo Se siente desde que empieza el día Que es un día diferente Que va a ser un gran día Y la comunión de la banda se siente Y todos están en disposición de ayudar al otro Echarle una mano en lo que pasa en Tarima Barcarse las entradas Vernos, conectarnos Es también una máxima expresión de amor En lo que pasa en Tarima Hoy tuvimos el show más importante de la banda Es el show que más hemos pensado Más hemos planeado Más le hemos trabajado en términos físicos Logísticos, mentales, técnicos Y hasta de presupuesto Fue hermoso Un show muy hermoso Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video